a mucha honra dice que el hueso contexto lleva 30 años de ejerciendo la ley no yo desde que o sea que cámara miro por esa cámara ya no quiero que se me dan las arrugas de acá porque no es compleja muchos años ya llevo muchos años trabajando defendiendo gente o sea yo creo que del jardín no no estuve en el jardín estoy hablando puras mentiras desde el colegio no existía en mi época el jardín infantil yo desde el colegio siempre defendí a mis compañeras por algo fui motivo y objeto de que me echaran de los colegios y después en la universidad también también era bien buena para mandar y para organizar y escarcelación esa época y todo mira y después cuando bueno cuando hice la práctica el año 94 95 si por edad nació el 94 si 94 95 ahí me hice la práctica dentro de la penitenciaría y ahí me te metiste en el mundo pregunta para el hielgo directa sientes culpas el huesugni por defender a narcotraficantes no es que yo no soy como los políticos que hacen una pregunta y se tiran por el latente la digo el toque no no me da vergüenza numeral uno y numeral dos en chile no existen los narcotraficantes a ver así que quiten la palabra narcotraficante no estamos ni en colombia ni estamos tampoco en méxico bueno alguien que en chile no se produce droga con cuevas tiran semillitas y salen las plantas que vende droga a los niños fuera de un colegio que es como se llama un microtraficante ya te sientes vergüenza defender un microtraficante pero y por qué vende droga afuera del colegio porque eso es una realidad porque no no necesariamente bueno pero esa es una grabante que contempla la ley y no son tan tontos afuera la escuela en la plaza afuera la junta de vecinos en general en general el gallo que vende está en su casa le tocan la puerta y sale un tercero o sale el mismo y vende pero tú entiendes que el we tú eres tú una mujer que conoce la realidad tú lo sabes nos conocemos hace muchos años sí tú sabés que el tema de la droga es un flagelo es un flagelo pero hay un tema que también es importante y dice relación directa con la familia dice relación directa como tú crías a tus hijos dice relación directa con el entorno que tienen los niños como así mismo el medio ambiente porque en el fondo una manzana podría pudrir el resto es un dicho y es la realidad el entorno está viciado porque no podemos culpar a una historia de vida vulnerable a directamente asociarlo al tema de las drogas no es porque está la tentación en la que le cuadra la esquina no pero que la tentación porque entonces yo como abogada también podría estar tentada de estafar y robarme la plata de la gente porque se presta pero se presta porque porque uno se sabe la ley pero no 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 es que no puedes ponerlo así ahora porque yo no me avergüenzo de lo que hago es porque para mí ya y para cualquier persona que tiene un sentido común la defensa es un derecho que tiene todo sin duda el debido profesor ya sea que esté procesada que esté presa que esté lo que sea es un derecho que tiene toda persona por algo en el centro justicia cuando tú entras hay un tremendo letrero tú entras el centro justicia que estoy entrado a mano derecha dice sin defensa no hay justicia y ahí están todos los los abogados de la defensoría penal pública que ellos también defienden traficantes y defienden y defienden otros que son peores que yo no defiendo los delitos cuello y corbata no 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 esos son más fáciles que ninguno me encantan y te ganas la plata más rápido pero pregúntame a ti directo no yo no defiendo ni violadores ni tampoco defiendo abusadores y los de la de pepe de la defensoría están obligados a hacerlo y para que todo chile y me escuchen pero que cámara miro para que todo chile mire igual que lagos cuando le dijo bien noche así con el día para que todo chile sepa toda la gente que a mí me critica y que dice esta vieja es amiga de los narcos esta vieja vive de los amigos narcos y me me enloda mi nombre para que todos ustedes sepan son hartos huevones saben por qué porque todos ustedes pagan impuestos y esos impuestos les pagan a los defensores públicos que defienden a todo tipo de gente así que de mí no hablen si no me conocen ahora la gente que me quiere que me quiera y el que no me quiera me la juega nomás le puede gustar a todo el mundo pregunta según sí tengo varias varias preguntas pero te la hago directamente y no te voy a decir lo que te decía la gente borrera no 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 si yo contesto yo no soy como los políticos pero no te lo pregunto a ti donde debieran estar los narcos en la cárcel o fuera la cárcel los narcos de méxico en la cárcel de méxico los narcos de colombia en la cárcel los chilenos ya microtraficante chileno para que te guste que el microtráfico es una cosa y el tráfico es otra no sabemos las utiliza pero según tú dónde debieran estar adentro o fuera de la cárcel la verdad siempre la verdad que el web no esperaría menos de ti llama la cueva nomás no me va a ganar el pasaje afuera en libertad pregunta